Un nuevo virus llamado coronavirus está causando una enfermedad denominada COVID-19. El coronavirus se contagia fácilmente y se está propagando por todo el mundo. La COVID-19 puede ser grave y afectar la respiración. Puede ocasionar una infección pulmonar grave. Es importante cuidarse, cuidar a su familia, cuidar a su comunidad. La COVID-19 se propaga fácilmente. Por esta razón, todos y todas debemos cuidarnos y detener la propagación. Esto es lo que debe hacer. Mantener una distancia de 1 a 2 metros con las demás personas. Esto equivale a al menos dos brazos. Saludar sin tocar al otro. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por más de 20 segundos. O utilizar desinfectantes para manos a base de alcohol. Toser o estornudar en el codo, no en las manos. Si utiliza pañuelos desechables, tírenos rápidamente en un cesto y lávese las manos. Evitar tocarse la cara. Utilizar un tapabocas o una bufanda para cubrirse la nariz y la boca, si así lo han aconsejado las autoridades sanitarias de su país. Si está cuidando a alguien que podría tener o tiene COVID-19, es mejor utilizar un equipo de protección o EPP para prevenir la infección. Este podría incluir tapabocas, protección ocular como las gafas de protección y guantes médicos. No obstante, en muchas situaciones, mantenerse de uno a dos metros de personas enfermas podría ayudar a prevenir el contagio. Es importante lavarse las manos con agua y jabón o utilizar un desinfectante para manos a base de alcohol antes y después de cuidar a otra persona. Cuídese. Haga la diferencia. 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 Gracias por ver el video.